Música Vivimos unos tiempos políticos muy convulsos que no sabemos aún cómo afectarán a la economía. Tenemos la ciudad de Reino Unido de la Unión Europea, la llegada de Trump a la Casa Blanca, el auge de los populismos tanto de extrema derecha como de extrema izquierda en la Unión Europea, la falta de un liderazgo claro en Europa y algunas políticas proteccionistas que nos recuerdan a tiempos pasados. Esto ha provocado que nos encontremos en una coyuntura desconocida hasta ahora. Ante esta etapa de transición recuerdo la enigmática y acertada frase de Flaubert. Los viejos dioses habían muerto y los nuevos aún no habían llegado. Hubo un momento en el que el hombre estaba solo en la historia. Pero sobre todo me acuerdo de la atinada advertencia del sociólogo Bauman, que decía que el progreso no es lineal, sino que se asemeja a un péndulo que oscila entre el deseo de las personas que quieren libertad cuando se sienten seguros y en otros momentos quieren seguridad a consta de libertad en los momentos en los que tienen desasosiego. Por desgracia, creo que en estos momentos el péndulo gira hacia esta última parte.